¡Suscríbete! 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 ¡Jalado! ¡Jalado! ¡Suscríbete! 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 Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él ¡Epa! Échale sabor, ese oso, Matatá El que representa, el Boshwek, mayor ¡Como lo goza! ¡Ese infamoso ospí! ¡La dinastía de los amantes! ¡Yeah! Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cualquier gente que de niño Con el alma pisione Más resultas como todas Fue un error haberte amado Que me estaba de las manos Tu rosa que es mi delinio Llego se estaba de pensar Que sería mi penitencia Tanto tiempo he de llorar Pues casaron la experiencia Llego se estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes pilas en rosas Y mi alma está llorando ¡Ay, corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, wow! ¡Epa! Échale sabor Ese oso, Matatá El que representa El Boschway ¡Muchor! ¡Como lo goza! ¡Ese infamoso ospí! ¡La dinastía de los amantes! ¡Yeah! Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cualquier gente que de niño Con el alma pisione Más resultas como todas Fue un error haberte amado Que me estaba de las manos Tu rosa que es mi delinio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sambor! ¡Venga el sabor! ¡El ensamble! Sí, señor! Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Y que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Dicen tus jefes que a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Hoy sabrías Con tus brazos me recorrías Bajo la luz del cielo me recibías Era grande el cariño que me tenías Hasta los luceros fueron testigos Y nuestro amor era infinito Y con su resplandor nos inspiraban A besarnos y amarnos bajo del agua Vigil, del real, de la lámpara de la luz Porque me ha acercado, solo entre los carcos Bajo de la lluvia, voy por ti llorando Y ahora los luceros, tu luz se ha apagado Y juntos la tristeza, lloran por tu ofencia, amor Y esto es, el sabor de la cumbia mexicana Mijer, Mijer, Upa Upa, Upa Solo me queda es recordarte Aquellas noches cuando llovía Bajo la luz del cielo me recibías Era gran el cariño que me tenías Hasta los luceros fueron testigos Que nuestro amor era infinito Y con su resplandor nos inspiraban A besarnos y amarnos bajo del agua Pero ya es así Porque me ha acercado, solo entre los carcos Bajo de la lluvia, voy por ti llorando Y ahora los luceros, tu luz se ha apagado Y juntos la tristeza, lloran por tu ofencia, amor Porque me ha acercado, solo entre los carcos Bajo de la lluvia, voy por ti llorando Y ahora los luceros, tu luz se ha apagado Y juntos la tristeza, lloran por tu ofencia, amor Y juntos la tristeza, lloran por tu ofencia, amor Y juntos la tristeza, lloran por tu ofencia, amor Ahora tú me enciendes la ilusión perdida El que un día presumió lleno de vida Ahora que quedó mi corazón en cenizas Y las ganas de acabar con mi vida Ahora te lo debo todo a ti Querida, cuerpo y risa que encendió el fuego de mi amor No me dejes, no me dejes que no puedo vivir sin ti No quemaría las horas sin ti No me dejes, no me dejes que no puedo vivir sin ti No quemaría las horas 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 sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!